Tres años, seis meses de prisión, es la sentencia de Fernando N. por el delito de homicidio simple intencional tras golpear, todo en grado de tentativa por supuesto, tras golpear al empleado, a un joven empleado de un establecimiento de comida rápida. Fernando N. es el hombre que usted recuerda, entró a un negocio de una franquicia de sándwiches en San Luis Potosí y como no lo atendían rápido, golpeó salvajemente al empleado. Este hombre, conocido como el tiburón, llevará su proceso libertad luego de cumplir con el pago de la reparación de daño. No puede acercarse por supuesto a la víctima, que además resultó severamente golpeado y con un traumatismo y no puede abandonar su lugar de residencia, pero mire, pues ahí está ya sentenciado. Gracias. 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 Gracias.